¿Qué es lo que te gusta de mi ley? Y me gusta que está priorizando más el que nada el futuro y no el presente, eso es algo que estaba viendo... O sea, el presente no lo está priorizando. O sea, el presente está dando más oportunidad a los chicos del futuro. Mi abuela, jubilada, y ella para darse un gusto, tiene que esperar mucho, lo puedo hacer una vez solamente al mes y no... ¿Te parece bien? No me parece bien, por eso lo estoy diciendo. Ahora, por ejemplo, la veo y la noto mucho más tranquila en ese tema. Bueno, está más tranquila y relajada porque tiene la oportunidad de creer que el futuro va a cambiar. ¿El futuro para quién? Mi abuela está más tranquila y, bueno, con los pocos cambios que hubo, se siente relajada y no comparto mucho... ¿Qué cambios? Ella sabrá qué cambios. ¿Cómo, cómo? Ella sabrá qué cambios, yo la verdad de política no entiendo nada. A mí me gusta ver a mi familia bien, si yo la veo a mi familia bien, ya con eso con él. ¿El resto? ¿El resto? ¿La gente? Me mantengo firme a lo que yo quiero y a lo que amo y si a los que amo... O sea, solamente tu círculo te preocupa. Me preocupa mi círculo. ¿Y el resto de la gente? Ya los demás sabrán qué beneficio tendrá. ¿El resto de la gente no te preocupa? Es que la sociedad hoy en día es así. Es individualista. Es individualista. Hay que pensar en uno. Claramente. O sea, yo vivo por mí y por mi familia.